La mejora continua, el cómo te ayuda a tomar decisiones muy rápidamente y adaptarte al entorno, adaptarte al mercado. Sobre todo en cómo te debes de rodear de inteligencia, cómo debes de estudiar muy bien las tendencias del consumidor. Hoy por hoy no solo es salud, bienestar. Tenemos desde consumidores hedónicos que buscan un producto premium hasta un consumidor que busca que mejores continuamente tu propio producto. A lo mejor el producto como nosotros, los callos que tienen más de 40 años, que siguen la receta tradicional, cómo nos vamos adaptando al mercado, al entorno, a los cambios. Sin embargo, el consumidor le sigue detectando como el producto de siempre, el producto tradicional. Pero si vas a producción, a cómo empezamos, a cómo estamos hoy, estamos llenos de tecnología, no hay manipulación humana, damos una seguridad alimentaria altísima. Y yo creo que al final lo que ves en estos debates es cómo los demás están igual, adaptándose a los cambios que te obliga el propio mercado. Creo que el consumidor va a pedir, por supuesto, que vigilemos su salud. Al final va a ser una alimentación preventiva. Iremos muy, muy, muy de la mano de la salud, del bienestar. Iremos muy de la mano de la transparencia en cuanto a etiquetados, en cuanto a envases, en cuanto a los propios procesos. Transparencia total. Creo que el consumidor va a querer tener la información inmediata de todo nuestro proceso, que al final es lo que hace ese producto, no solo el producto final o el lanzamiento en un envase. Querrá saber la información desde que empieza hasta que termina, la trazabilidad completa. Creo que el consumidor ya es inteligente, conoce el producto, cómo se hace, ya esa información la tiene. Entonces lo que querrá es que le aporte algo, que al final tendrás que ir aportando valor, tendrás que diferenciarte. Busca productos expresos para, al final, para su forma de vida.